Nuestro siguiente protagonista es investigador en neurotecnología y viene a hablarnos de Bitbrain. Un fuerte aplauso para Javier Mínguez. Hola Javier. Hola, muy buenas. Muy buenas. Fíjate, te voy a confesar que a mí cuando me han pasado toda la información de esta entrevista he dicho, ay, qué denso es esto, neurotecnología, las cosas del cerebro, de la tecnología aplicada. Me he vuelto un poco loca. ¿Qué es Bitbrain? Yo creo que tú nos lo expliques para los que no tenemos ni idea de todo esto. Sí, mira, Bitbrain es una spin-off de la Universidad de Zaragoza que nació hace ya casi unos siete años con la vocación de crear ciertas tecnologías que conectaran el cerebro con las máquinas para hacer aplicaciones útiles. Por ejemplo, a día de hoy estamos haciendo tecnología para ayudar a gente de marketing a mejorar la publicidad, obteniendo la información del cerebro de los consumidores. O, por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, que es el Evo, que es la primera neurotecnología del mundo para mejora cognitiva. ¿Cuál es su objetivo realmente? Sí, claro. El Evo es una tecnología, como he dicho, para la mejora cognitiva en la que la gente la usa y, bueno, obviamente depende mucho de la persona en sí, pero de forma consistente en los estudios científicos estamos obteniendo en unas ocho sesiones de unos 30 minutos cada una, unas mejoras de aproximadamente el 15% en memoria de trabajo y atención sostenida, que son dos capacidades básicas para el ser humano. Vamos a ver un momento a Cristina, porque la están viendo. Enseguida vamos a hacer una demostración de todo lo que estamos hablando. Antes quería comentarte, ¿a quién está dirigido este Bitbrain? Sí, pues esta tecnología, qué duda cabe que la primera aplicación que viene en mente es la medicina. Prácticamente, o muchísimas de las enfermedades mentales tienen asociado un deterioro cognitivo y esta tecnología puede ayudar o ayuda al profesional a mejorar o a paliar este deterioro cognitivo. En esta línea, por ejemplo, hemos hecho un estudio muy amplio con pacientes de depresión. Aquí se ha hecho en el Hospital Miguel Servet con el Instituto de Ciencias de la Salud y ha funcionado muy bien. El segundo ámbito de aplicación está en el bienestar. Bueno, pues lo mismo. Tenemos los estudios científicos que marcan que el declive cognitivo empieza aproximadamente entre los 45 y los 50 años. Y, pues, obviamente, el Evo es una tecnología de valor para conseguir un mantenimiento. Y, finalmente, pues nos ha venido también, sin pensarlo, que aparece un colectivo muy grande de gente que va buscando el alto rendimiento. Profesionales que, en su día a día, necesitan un altísimo desempeño cognitivo. Fuerzas armadas, deportistas de élite, ejecutivos, estudiantes, etcétera. Oye, hay que decir que todo esto sale de Aragón, 100%, porque esto sale de la Universidad de Zaragoza. Sí, claro. Esto no sale de la noche a la mañana. Esto habrán sido aproximadamente unos siete años de recorrido, desde lo que fue comenzar la ciencia en el laboratorio hasta llegar, pues, a un producto, a una tecnología que realmente se puede usar en la calle. Entre medio, pues, prácticamente una colaboración de más de tres o cuatro instituciones internacionales. Nuestro potente Instituto de Ciencias de la Salud, obviamente, apoyándonos. Aparece el CNRS francés, la élite francesa a nivel de ciencia. Aparece una universidad también australiana. Y se hizo toda la ciencia. Y lo conseguimos, tuvo un fuerte impacto mundial a nivel científico, pero yo creo que aquí la Universidad de Zaragoza ha hecho muy bien los deberes, armando una espino para que realmente, bueno, pues, que toda esta tecnología, en vez de quedarse en los cajones, se haga el esfuerzo para que realmente llegue a la sociedad. En forma, lo que llamamos nosotros, pues, los centros autorizados. Un poco por comentarlo, pues, ya simplemente en Zaragoza ya tenemos dos centros en los que los pacientes o las personas que lo quieran utilizar pueden ir y realmente utilizarlo. Desde mi opinión, pues, es al final como el ciclo completo. Empieza en el laboratorio y acaba realmente en la sociedad. Para una persona como tú, Javier, imagino que empezaste el proyecto hasta tantos años, ahora haberlo terminado, es como, ya está, ya tenemos aquí. ¿O todavía hay que mejorar? ¿Nunca se termina de seguir aprendiendo? Uno nunca para de aprender. Siempre cuando acabas una cosa, siempre ya estás pensando en un montón de sitios donde lo puedes aplicar, cómo lo puedes mejorar, siempre, nunca acaba. Nada, que estos investigadores nunca, siempre tienen la mente ocupada. Oye, estáis recién llegados de Las Vegas. Claro. Sí, Las Vegas ha sido, pues, una experiencia increíble. 187.000 personas, la mayor, vamos a decir así, conferencia de innovación del mundo y hemos tenido suerte de estar por partida dobla. Por un lado nos invitaron a presentar el Evo porque, bueno, pues, obviamente esta tecnología pues es una innovación muy grande en el ámbito de la salud y el bienestar, pero por otro lado, pues ya llevamos trabajando cuatro años con Nissan en un proyecto que ha sido ultra secreto hasta la semana pasada. Nissan desde hace cuatro años tenía un proyecto en el que además estábamos todos los socios repartidos y nadie sabía que no hacía nada, estaba todo ultra secreto y sabíamos que lo que querían conseguir era conectar el cerebro de los conductores con los coches para empoderar al conductor y hacer una conducción mucho más segura. Y, bueno, pues nosotros tuvimos la suerte de que hace cuatro años Nissan evaluó todas las tecnologías de lectura cerebral del mundo y, pues, salimos los mejores y, de hecho, salimos que conseguíamos medir lo que se pensaba que no se podía medir con estas tecnologías. Ganamos el contrato y desde entonces, estos cuatro años, pues, Nissan nos ha dado instrucciones para ejecutar una parte del proyecto, te evalúan, sigue siendo el mejor. Te evalúan, sigue siendo el mejor hasta ahora. Hemos llegado juntos ahora a Las Vegas y han presentado el primer, lo que ellos llaman Brain to Vehicle, que es la primera conexión entre el cerebro y el conductor. Y ha tenido un impacto, bueno, tremendo a nivel mundial, claro. Qué bueno. Y vuelvo a repetir, sale de Zaragoza. Sí, sí, para nosotros, más allá de ser un honor el poder ir a acompañar a una empresa como Nissan en esto, es un orgullo porque todo esto se ha hecho aquí en, sale de la universidad y lo ha materializado todo esto Bitbrain, la empresa. Oye, Javier, ha llegado la hora. Vamos a ver cómo funciona, porque tenemos a Cristina ya hace un ratito aquí sentada, vamos a ponerla a trabajar, vamos a poner a trabajar su cerebro, mejor dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, tú me vas explicando, porque has traído una diadema y esto se lo tenemos que poner a ella. Sí, esta es la tecnología completa, que es el Evo, tiene una diadema para poner en la cabeza y un pequeño software que es el que gestiona todo el entrenamiento. Y realmente es bastante sencillo, lo que hacemos es colocamos la diadema en la cabeza de la persona, ¿de acuerdo? Entonces la ajustamos un poquito para que haga contacto. ¿Lleva unos sensores? Sí, tiene unos sensorcitos en la cabeza que en el momento en el que tocan la cabeza son capaces de medir la actividad cerebral, no hace falta hacer absolutamente nada más. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es comprobar que se ha colocado de la forma correcta y ahora ya la tecnología lo que hace es estar registrando su actividad cerebral. ¿Lo que vemos, esas ondas, es la actividad cerebral de Cristina? Es lo que se denomina más técnico en medicina, el electroencefalograma. Es la actividad eléctrica que emiten sus neuronas, bueno, pues por el mero hecho de estar ella misma activa en este momento. Da igual que esté nerviosa, relajada, que esté pensando una cosa en otra, ¿cambia mucho según en qué estás pensando? Hombre, claramente. Lo que hacemos es involucrar el cerebro y cada parte que se involucra de nuestro cerebro, pues obviamente cambia la actividad para que nosotros podamos ejecutar la tarea, que puede ser ver, mover un brazo como estoy haciendo ahora, etcétera, etcétera. Para mandar, ¿no?, del cerebro de órdenes al resto del cuerpo. Correcto. Y entonces el Evo, en lo que está basado, es en lo siguiente. Todas las capacidades cognitivas residen en una zona del cerebro y digamos así que cuando esta zona del cerebro, digamos que es como un músculo, podemos tenerlo de determinada forma o podemos activarlo o tenerlo más grande para tener más fuerza. Pues con el cerebro pasa idénticamente igual. Tenemos que entrenarlo. Correcto. Lo que hacemos es entrenarlo y es precisamente lo que hacemos con esta tecnología. La tecnología lo que hace es, en una primera instancia, mide la actividad cerebral de Cristina, después es capaz de identificar esta zona cerebral y lo que hace es, ella automáticamente puede saber cómo la tiene, qué niveles tiene y, según el ejercicio que ella vaya a aprender, cuánto lo podemos cambiar en la sesión de hoy. Se produce el entrenamiento, que es una sencilla tarea de aprendizaje. Entrenamiento porque ella tiene una pantalla aquí, aquí que está viendo ella, qué es lo que está haciendo. Pues no quita ojo, ¿eh? Ella lo que tiene delante, le vamos a decir que haga una tarea muy sencillita, muy sencillita, como puede ser aprender a poner un cuadrado de color rojo. Para que ella... Me voy a asomar, voy a ver un poquito. A ver. Para que ella pueda aprender a poner el cuadrado de color rojo, tiene que activar el cerebro como a nosotras interesa. Y ella creerá que está aprendiendo y, conforme vaya aprendiendo esa tarea, lo que va a estar pasando va a ser que ese cerebro se va a ir optimizando para ganar memoria de trabajo y atención sostenida. Tú estás tranquila, ¿no? Por lo que veo, Cristina, ¿está ahí Cristina? No, sí. Es como ir al gimnasio, hombre, hay que hacer un esfuerzo para conseguir algo. Claro, te tienes que concentrar, tiene que estar pensando en lo que le dices para que realmente funcione y para que realmente los datos que recojáis luego sirvan para poder hacer. Oye, por ejemplo, en los deportistas de élite, ¿cómo funcionaría? Sí, en los deportistas de élite es muy parecido, lo que pasa que, digamos que en el cerebro hay tres cosas, que son deterioro cognitivo, lo vamos a mejorar, envejecimiento tratamos de mantener o deportista lo tenemos que tratar de poner al máximo. Entonces, ellos tienen un área de mejora muy poquito porque ya están super top a nivel de memoria de trabajo y atención, pero esos 10 milisegundos de tiempo de reacción, eso a ellos es la diferencia entre llegar al primero o llegar al segundo. Eso es, porque la concentración de un deportista tiene que ser muchísima, mucho más que la nuestra, por ejemplo. Quería preguntarte también si las emociones se captan, o sea, ¿podemos saber si ella está triste, por ejemplo? Sí, pero no con esta aplicación. Sí, lo hacemos en otros contextos como puede ser el de marketing. Claro, para los publicistas. Correcto, para los publicistas lo que hacemos es, el caso de uso más clásico es que tienen dos anuncios de televisión y lo que tratamos de hacer es identificar cuál es el que más emociona a la persona, cuál es el que le genera más impacto emocional, más carga de trabajo, más atención, y lo obtenemos directamente, como decimos, de forma implícita de la respuesta cerebral de los participantes. Oye, y las personas que lo han probado, Javier, que ya han podido trabajar con este Bitbrain, ¿qué os cuentan? ¿Qué os dicen? ¿Ellos notan esa mejoría? Claro, lo notan en el día a día y aparte de que el profesional, porque esto, toda la tecnología, solamente la estamos poniendo en manos de lo que llamamos los centros autorizados, solamente es accesible para profesionales de la salud y del bienestar. Ellos también los formamos para tener estrategias para hacerles entender a las personas cómo les afecta en el día a día la tecnología. Y de día a día, día a día, la acogida que estamos teniendo es realmente muy buena, la verdad. Hay gente que quiere ir a probarlo ya... Y lo está haciendo, y lo está haciendo. Qué bueno. Oye, me ha parecido muy interesante, ¿no? O sea, ustedes, en el público, que están ahí y no pierden ojo también. ¿Ustedes lo probarían? Sí, ¿no? A ver, a ver qué pasa por nuestro cerebro. Bueno, pues gracias por traernos este pequeño rinconcito de esta tecnología hasta nuestro plató y hasta sus casas. Un fuerte aplauso para Javier y para Cristina. Gracias. Eso es, me marcho yo.